Buenas, buenas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un video especial, como pueden ver, estoy aquí con mi querido amigo, jefe, rata, no sé qué sea de mí. Soy todo, bro. ¿Es mi todo? Soy tu mamá. A veces. Vamos a jugar un juego porque quiero saber qué tan bien me conoce Fede. Creo que me sigues en tu ficha en el chat. Bueno, entonces este va a ser un juego muy fácil y va a terminar súper rápido porque vamos a ver qué tan buenos amigos somos uno del otro. Pensamos cada quien cinco preguntas, quien conteste más, pues es el que gana. Suena sencillo, sí, pero va a tener un giro. Vamos a utilizar estos globitos que tenemos aquí como castigo. No, los compré yo, güey. De hecho, yo renté esta casa, Fede me preguntó, estaba preocupado, dijo, güey, no sé si puedo rentar una casa. Y le dije, güey, tranquilo, tranquilo, yo pongo, yo aporto, yo te doy 10 pesos y ya está, y esta casa sucedió. Entonces. Con esa razón, este mes no cobras. Te voy a madrear, güey, síguele, te voy a madrear. Entonces, vamos a empezar. ¿Está fría el agua? Está fría. De hecho, la puse en el refri mientras estábamos preparando. No mientas, a ver. Está mintiendo. Bueno, a ver, primera pregunta. Y es súper sencilla, ¿eh? ¿Cuándo es mi cumpleaños? A ver, yo cuando dije recién en la intro que no sabía, era un estilo de broma. Sí la sé, pero no recuerdo bien el día, que es lo más difícil. A ver, sí que cumplís en julio del 91. O sea, estás hecho un señor ya. No, no es cierto, yo todavía estoy joven. Y día, creo que los días más fáciles son el primero, el 15 y el 30. Ah, o sea, vas a hacerlo al azar. No, pero me acuerdo que era por la mitad, así que creo que es el 15 de julio del 91. Correcto, sí, ese sería, no es tan mal amigo como creía. Pero bueno. ¿Mi turno? Sí, tu turno. Ay, tengo miedo. Ok, Iván. Mi primera pregunta es muy fácil. Tu creo que sea la respuesta porque has editado un video mío donde digo la respuesta. ¿Cuál es mi color favorito? Antes de responderlo, chicos, ¿cuál es mi color favorito? Respondan ahí en sus casas. 3, 2, 1. Muy bien. ¿Cuál es? El celeste. Muy bien. Es muy fácil, la dije desde que empecé en YouTube esa. Muy fácil. Federico Augusto Vigevani de Arce. ¿Cuál es mi animal favorito? Eso está muy difícil, nunca me lo dijiste, creo. Creo que sí te lo dije, pero bueno. Espera, solamente una pista nada más. ¿Es chico o grande? Es mediano, es mediano. O sea, como del tamaño de un bebé. Es chico, entonces. ¿Y luego los ratones qué? Ah, sí, sí, va. Entonces yo voy a decir... Ay, Dios, tengo frío. El gato. El búho. ¿El búho? ¿Qué de f*** que soy? El búho. Soy tremendo random. Pero sí. Está muy fría, te juro. Me cagué, me re caé. Ok, Iván, siguiente pregunta. Y por las dudas, este es un cuchillo de mentira, no corta tanto. Solamente tiene un pincho para ponchar esto, pero nada más. Chicos, también quiero saber si ustedes la saben en sus casas. Ellos saben todo. ¿Cuál es mi lugar favorito para viajar? Lo acabas de decir, bro. ¿Cuál? ¿Suiza? No. ¡No! Sí. ¡Ah, no! ¡F***! Sí. ¡F***! Tengo un poco de miedo. ¿Verdad que te engañé? Ok, Federico. Esta pregunta, debes de saberla porque he llorado en tu hombro. Me he abierto completamente para... No, returrio. Me he abierto enteramente hacia ti. Yo digo que la sabes. ¿Cuántas novias he tenido hasta el día de hoy? Muy fácil. Con lo pajero que eres. Este pajero tras mío ha tenido... ...seis novias. Sí, correcto. No soy pajero. Tengo experiencia, es todo. Tengo experiencia y soy un hombre de corazón. ¿Pero cuántas veces están rotas de corazón? ¿Muchas? Hasta ahorita cinco. Uf. Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. Ok, Ivancho. Nos inventamos nombres. Esta está muy difícil porque nunca la dije en un video. Ok. Él tiene la suerte de que ve los videos y por eso sabe muchas cosas de mí. Pero no significa que sea tan buen amigo. Ya tiraba eso, la dura. Iván, ¿cuál fue mi momento más vergonzoso de mi vida? Yo diría cuando te casaste con Eddy. Eso no es vergonzoso, no falta ese respeto. Una última chance. ¿Cuando besaste a Eddy? Eso me encantó. La puta madre. Güey, sí está muy fría. Ok, Augusto. Siguiente pregunta. Ajá. Nombre de mi papá. Familia. Uf, ya está. Mi mamá y mi hermana. ¿A tu hermana qué edad tiene? Eh, pa, ¿qué pasó? Es más grande que tú, creo. Tiene... No, tiene tu edad. Es del 94. ¿Pero cómo se ve físicamente? ¿Estás como vos? Como yo con un pelo largo, bro. Quítense, yo sí le doy. ¿Me besarías? Pero nunca la vi, ¿no? No, nunca la vi. Ok, como sé que en México mucho acostumbran a poner los mismos nombres a los hijos que los papás. Entonces, tu papá es José, tu mamá es Luana y tu hermana es Luana. ¡Correcto! Tenía miedo, igual. Aunque estabas seguro, tenía miedo. Ok, chicos. Siguiente pregunta. Esta está un poco difícil. La dije un par de veces, creo. Ok, va. Iván, ¿cuál es mi sueño más grande en mi vida? Me voy a estar alistando porque siento que no vas a poder adivinarla. Es que esta sí es de buenos amigos y no la sé. ¿Producir una película? ¿Cómo? ¿Producir una película? ¿Cómo sabía? Ah, sí lo dije. Lo has dicho, güey. No. No importa. Federico Agustino. Bueno, esta pregunta es más difícil porque estamos en el cierre. Vamos 3 a 3, vamos empatados. Y esto lo tienes que saber porque soy súper comunicativo contigo y te digo todo lo sexual. Todo lo sexual lo sabes. No, re turbio, Iván. ¿Cuándo fue mi primera vez? ¿A qué edad? Digo, está de la ver... Pero bueno. Yo sé que tú eres un pajero bárbaro, pero cuando eras chico no eras pajero, pero no te iba tan bien con el amor, creo. O sea, a mí va bien, pero no en términos de esas cuestiones. Claro. Yo me acuerdo que era a una edad no tan joven como yo que fui a los 15. Estoy entre dos edades. Estoy entre 17 y 18. Voy a ir por... 18. ¿Sí? Sí, güey. Bien, carajo. Arriba a los pitos, greñudas, mis huevos. O sea, esta es tu última chance. En caso de que no lo adivines, voy a ganar. ¿Listo? Listo. Iván, ya que estamos hablando de lo sexual y lo sensual, ¿quieres que te la mierda? ¿Dónde fue el lugar más extraño donde lo he hecho? Eres un hijo. ¿Y yo cómo vas a ver eso? Pues tiré un lugar, capaz que podés adivinar. Conociéndote en un baño público. No, adivinaste. ¿Sí? Mentira. ¡No! Fue en un avión. La típica. ¿Estaba fría? Un poquito, sí. Estoy demasiado mojado, bro. Y hoy nos vamos. ¿Me voy a ir así? No. No podemos ir así. ¿Cómo que no? Fuck. Bueno, chicos, nos dimos cuenta que Fede es mucho mejor amigo de lo que pensaba. Yo soy el que perdí en mi propio juego. Así que, pues nada, no olviden darle like, suscribirse. Suscribirse. ¿Cuál es otra? ¿Y cuál es otra? Y seguimos en Instagram. Seguimos en Instagram. Yo tengo una frase, no sé si te la sepas, pero es una frase mexicana. Creo que nunca te la he dicho, pero... Sí, creo que sí, pero no me acuerdo cuál era. Aquí se rompió una jerga. ¿Por otra jerga? Nada que ver. Y nos vamos a la ver... ¡Gracias!